En el music de Maniac Psycho, de G.B. Records ¿Cómo pude ser tan tonto yo? Pidiéndote amor Si yo te amo a ti, tú lo amas a él No puedo dejar de pensar en ti, de quererte Y tú lo amas a él y yo quiero tenerte Difícil será sacarte de mi mente No puedo dejar de pensar en ti, de quererte Y tú lo amas a él y yo quiero tenerte Difícil será sacarte de mi mente No pido compasión ¿Quieres estar con él? Sé que te sobran las ganas Sin ti mi amor se dan duras las mañanas Cuando me levantes solo y me llegue tu aroma Mientras mire tu retrato y las lágrimas se asoman Recordaré cómo fue lo sucedido No es tu culpa ni la mía Si no la dejo pido de meterte en mi camino Y me grabará tu nombre Y después me traicionará enamorándote de otro hombre ¿Y entonces qué hago yo? Si no te consigo no me pidas por favor Que sigamos siendo amigos que no puedo No es tan sencillo olvidarme de todo lo que en mi cama vivimos Que los dos cuerpos desnudos en el frío se cobijaban Y las ganas nos vencían si mis manos te tocaban Besos apasionados y caricias sin ti Recostado yo en tu pecho siento tu corazón latir No puedo dejar de pensar en ti y de quererte Y tú no vas a ir y yo quiero tenerte Difícil será sacarte de mi mente Y no pido compasión No puedo dejar de pensar en ti y de quererte Y tú no vas a ir y yo quiero tenerte Difícil será sacarte de mi mente Y no pido compasión Esto es en serio Tirarás todo a la basura Date cuenta que me muero Y tú eres la cura Abre los ojos bien recuerda lo que hemos pasado Cambiaría cualquier cosa Si te quedas a mi lado Tengo defectos lo sé No soy perfecto Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Es muy cierto Si te vas o te quedas Es tu decisión Yo te ofrezco mi amor Sin ninguna condición Pero tampoco quiero que te quedes Por compasión y te quedes conmigo Pero falso sea tu amor Pero si decides irte No te detendré Sanaré mi corazón Y juro que te olvidaré Juro que te olvidaré Te sacaré de mi cabeza Ojalá que seas feliz Y no te llegue la tristeza Que mientras tú seas feliz Voy a resistirlo Aunque es más difícil Hacer lo que decirlo No puedo dejar de pensar en ti Y de quererte Y tú no vas a ir y yo quiero tenerte Difícil será sacarte de mi mente Y no pido compasión Y no pido compasión Y no pido compasión Con taparthe Patient elastic Y no pido compasión Y no pido compasión Actual Y no pido compasión Y no pido compasión De tal forma Y no pido compasión Es muy lindo